Nuestro amor es un torrente De pasión maravillosa Nuestro amor es tan ardiente Nuestro amor es tan hermoso Nuestro amor es cosa nuestra Es querer a nuestro modo Y el cariño se demuestra Cuando estemos los dos solos Nuestro amor nos da la vida Nuestro amor de cada día Nuestro amor es diferente Nuestro amor es para siempre Y a veces del mundo entero Tú me quieres, yo te quiero Tú me adoras, yo te adoro Sobre el tiempo, sobre todo Oh, 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 oh Gracias, Tito Puente Gracias, Tito Puente